Cuando se alzó mi bandera, la tuya lo haría igual, y fue esa vez la primera que juntos quisimos volar. Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas. Puerto Rico, Puerto Rico, por eso te quiero tanto. Saludos desde Puerto Rico a todo el pueblo cubano. Les habla Víctor Rivera Pastrana del Grupo de Comunicadores del Comité de Solidaridad con Cuba en otro segmento de Puerto Rico. Somos Caribe. Hoy, 23 de septiembre, el movimiento independentista puertorriqueño conmemora dos eventos históricos. En Lares, los 155 años del Grito de Lares, y en el barrio Plan Bonito de Olmigueros, se recuerda que el viernes 23 de septiembre de 2005, cuando Filiberto Ojeda Ríos, fundador del ejército Libertador Boricua, Los Macheteros, murió desangrado al enfrentarse a tiros con más de 200 agentes del FBI quienes rodearon su residencia. Filiberto Ojeda Ríos trabajó de manera incansable por la independencia de Puerto Rico. Nació el 26 de abril del 1993 en Naguabo, Puerto Rico. Trompetista consagrado que formó parte de la sonora ponceña. La revolución cubana define sus ideales de lucha por la independencia de Puerto Rico. Acusado y perseguido por sus ideales, fue detenido, pero por falta de pruebas, en el 1980 fue liberado. Viajó a Cuba para luego regresar a Puerto Rico y continuar su lucha desde el clandestinaje. Acción por la cual fue tachado de terrorista por el FBI. Un 23 de septiembre de 2005, mientras independentistas conmemoraban el Grito del Ares, su residencia fue odiada. Es este día icónico de la lucha por la independencia de Puerto Rico que se escogió para asesinarlo. De acuerdo a investigaciones, Ojeda Ríos, en caso de recibir atención médica, podía sobrevivir. Pero los líderes federales negaron la misma y desangró en su residencia. Hoy dedicaremos este espacio a la Casa Museo Filiberto Ojeda Ríos, que aspira a través de la educación mantener vivo el legado de lucha del líder machetero. Es por eso que en Puerto Rico Somos Caribe contamos con la artista plástica Damaris Burgos para continuar con esta historia. Gracias por la invitación, Víctor. Bienvenidos y bienvenidas a la Casa Museo Filiberto Ojeda Ríos. Como habrá sentido, es un espacio sumamente especial donde acuden un gran número de puertorriqueños y puertorriqueñas y personas aliadas y solidarias de todo el mundo cada 23 de septiembre desde el 2005, cuando el FBI llegó a este espacio sagrado a asesinar a Filiberto Ojeda Ríos por su liderazgo dentro del movimiento independentista puertorriqueño. Aquí aterrizaron en este lugar tan silencioso, tan pacífico, tan hermoso, en balance con la naturaleza, en este pueblo tan pequeño y noble como es el pueblo de Hermigueros, en estas montañas del archipiélago boricua, aterrizaron más de 200 agentes federales. La inmensa mayoría eran federales, había muy pocos agentes aquí puertorriqueños envueltos en este espacio en particular. Ciertamente pues había numerosos perímetros cercanos a esta montaña y desde el 2005, de hecho desde esa misma tarde del 23 de septiembre del 2005, se constituyó una red de compañeros y compañeras aliados y aliadas aquí en el área oeste que estamos encargados de custodiar este espacio. Primeramente como un asunto defensivo, lo sentimos como una ofrenda, una ofensa horrible y un atropello y una violencia en contra de todo boricua y todo latinoamericano y caribeño que se respeta a sí mismo. El que se hayan metido a este lugar, asesinaron a un hombre de 72 años que vivía aquí solo con su esposa y sus dos perras. Este espacio se convierte en casa museo, ya tan reciente como en mayo del 2021, precisamente por petición y por faena del pueblo puertorriqueño. Nos dimos cuenta en ese comité que nos autoconvocamos para custodiar el espacio que año tras año la gente llegaba aquí anhelando romper ese perímetro que nos evitó y nos obstaculizó a salvar a Filiberto de ese desenlace tan violento aquel 23 de septiembre. Y desde ese primer momento, pues era evidente que el pueblo tenía unas ganas de acercarse a ese líder que vivió cerca de 45 años en clandestinidad por envolverse en diferentes luchas. Estuvo allá en el hermano pueblo de Cuba, estuvo en Nueva York también haciendo trabajos políticos revolucionarios y obviamente aquí mismo en Puerto Rico, pues vivió cerca de en la suma. Hemos llegado a la conclusión de que vivió unos 45 años entrando y saliendo de clandestinidad. Entonces hay una necesidad casi visceral de parte del pueblo para acercarse a esa figura, para conocer el carisma increíble que tenía Filiberto, porque más allá de ser esa mente tan astuta políticamente hablando y militarmente hablando, pues también era trompetista, como bien sabe y conoce el pueblo cubano. Filiberto era un lector, un estudioso, un historiador, un lector voraz. Aquí desde que abrimos la Casa Museo, gracias al compañerismo de Elma Beatriz Rosado Barbosa, hemos regresado y devuelto a la casa la colección de libros de Filiberto. Son 647 libros, esa bibliografía que estamos trabajando, una bibliografía anotada, que esperamos en los próximos dos años para el 25 aniversario, un poquito antes, tener esa colección completamente digitalizada para que todo el mundo entero conozca el trabajo y la pasión y la convicción patriótica que dirigió la vida del líder machetero del ejército popular boricua, los macheteros Filiberto de las Ríos. Lo que empezó en este espacio como un lugar de denuncia estrictamente sobre el atropello que tiene el imperio estadounidense en Puerto Rico y obviamente pues también la colonia española muchísimo antes que eso, en los orificios de los disparos de las paredes, se escucha, se siente el caos de esa invasión en este espacio tan tranquilo y tan pacífico. Se ha convertido poco a poco en un lugar vivo, dinámico, en un lugar donde se vive la historia contemporánea de lucha de este pueblo, pero también se siente la presencia de Filiberto porque hemos ido recibiendo su ropa, recibimos su mochila, la mochila que lo acompañó en esos montes, en esas fincas que lo acogieron en sus tiempos de clandestinaje y hemos recibido esa biblioteca de 647 libros que la verdad que lo que muestra es la mente tan, la visión tan globalizada hacia la liberación de los pueblos que tenía Filiberto. La realidad es que ha sido impresionante ir estudiando esa biblioteca a través de estos últimos meses. Ahí hay libros en mandarín, hay libros en francés, en italiano, en vietnamitas, en farsi, en fin, lo que se nota es que el compañero vivió y habló y mostró con su palabra, su verbo y su presencia entregando su vida hacia la liberación de este país, pero también de todas las Antillas del Caribe y del mundo entero. Muy solidario con los pueblos oprimidos y muy solidario sobre todo con las luchas por la liberación y por la sanación de nuestro planeta Tierra. Es gracias al pueblo cubano donde esa mentalidad libertadora se desarrolla en Filiberto y es gracias al pueblo heroico de Cuba que tenemos esta historia, que tenemos ese caminar en la lucha por la liberación nacional y nuestro amor, nuestra solidaridad y nuestra lucha es su lucha y la suya nuestra. Agradecidísimas siempre estamos aquí en Puerto Rico en solidaridad y en amor, patrio con la segunda ala de nuestra ave. Un abrazo al pueblo cubano y les esperamos aquí en la Casa Museo Filiberto de Darrios. Un abrazo al pueblo cubano y les esperamos. Dios se detuvo a mirar el milagro de tu amor y yo, que vagaba en la espesura de mi propio tormento, alcancé la ráfaga de tu paz. Sentí que era una violación contra nuestro pueblo, sentí que era una violación contra el derecho nuestro. ¿Cómo es posible que nosotros permitamos que unos invasores interrumpan la tranquilidad de nuestro hogar, se metan en nuestros hogares y verdaderamente nos ataquen de la forma que pretendían atacarnos? Yo no tenía la intención de permitirle eso, no porque pudiera ser o no el hombre más valiente de la tierra, es una cuestión de dignidad y de honor, y es una cuestión de un pueblo que es el que está luchando. Por una guerra asesina, cayó abatido el patriota, y su sangre gota a gota, nos baña y nos ilumina. Trascendió esta línea fina, entre la vida y la muerte, y tras correr esta suerte, a manos del poderío, y liberto el abrigo, tu vida se hace más fuerte. Eso es todo por hoy, les invitamos a sintonizarnos la próxima semana, donde reseñaremos la obra de teatro, El Grito del Ares, Un Momento en la Historia. Muchas gracias. ¡Gracias!